Ayudar a construir jardines de juegos en las terrazas de los hospitales para mitigar el sufrimiento de los niños ingresados. Pilar Montoya conoció hace tres años el trabajo de Juega Terapia y decidió poner su grano de arena en esta gran iniciativa. Este proyecto surge un día viendo la tele del hormiguero, que estaba Vicente del Bosque pidiendo colaboración ciudadana para el proyecto del 12 de octubre de Madrid para la Fundación Juega Terapia. Y a mí me gustó mucho el proyecto y al día siguiente estaba llamando a la Fundación diciéndoles que quería colaborar con ellos. Buscó patrocinadores y consiguió vender 600 calendarios para crear un espacio lúdico en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Hace unos meses surgió la oportunidad de volver a ayudar para hacer otro jardín de juegos en la Fe de Valencia. De su colaboración solidaria nació una pasión escondida, la pintura, que esta auxiliar de enfermería del Hospital de la Marina Baixa ha decidido utilizar en este nuevo calendario. Que las personas mayores es difícil, pero es que los niños, hay algunos niños que no saben, no saben qué pasa y por qué están ahí. Son tan pequeñitos que no lo entienden. Y ver las caras de sorpresas que ponen cuando tú les das algo y cuando se ríen y se lo pasan bien, de ahí el lema de la Fundación Juega Terapia es el aquimio jugando se pasa volando. El juego ayuda a superar el miedo de la hospitalización y a estructurar y a dar sensación de normalidad al ingreso disminuyendo el estrés de los niños. Los niños necesitan jugar y se está demostrando esta Navidad desde que están viniendo asociaciones a dar regalos. Los niños no es que les duela menos porque el dolor es el mismo, pero están muchísimo más entretenidos y es mucho más agradable para las familias y para nosotras también. Lugares de evasión posibles gracias a la colaboración de empresas, profesionales como Pilar y miles de particulares que han puesto su semilla en este jardín solidario.